Bienvenidos al pronóstico del Estado del Tiempo para el día de hoy, martes 18 de diciembre de 2018. Predominio del tempo seco en amplias zonas del territorio nacional, no obstante se presentará un día en sectores del cajetero en el departamento de la Antioquia y algunas ruedas ligeras a lo largo de la región pacífica, sobre sectores de Chocó, Valle, Cauca y Lima, al igual que en zonas de la región amazónica. En las horas de la tarde, en cuanto a los nos aproximamos que las precipitaciones más importantes se concentran a lo largo de la región pacífica, hacia el sur del departamento de Chocó y sectores de Valle, Cauca y Lima, igualmente en el centro de la región amazónica, sobre el departamento de Guaviare, sur de Bopés, sectores del occidente, Isma, de Camita y zonas del oriente de Amazonas. Igualmente precipitaciones de menor intensidad en sectores del occidente de Antioquia, en el Cafétero y sur de Huila. En las horas de la noche se estiman muy que la nubosidad con precipitaciones hacia el sur del departamento de Chocó, zonas de Valle de Cauca y en la región amazonía, en sectores del occidente y sur de Caquetá, igualmente hacia el norte de Amazonas y Guaviare. Precipitaciones de menor intensidad en sectores del Cafétero, occidente de Antioquia, Santander y sur de Boyacá. A continuación las alertas hidrometeorológicas vigentes para el día de hoy. En alerta roja por incendios en la cobertura vegetal, en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba. En la región andina, en los departamentos de Norte de Santander, Santander, algunos municipios del departamento de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. En la región orinoquía, en los departamentos de Arauca, Casanare, nororiente de Bichada y occidente de Meta. Para la región pacífica, algunos municipios del occidente del departamento de Valle del Cauca y oriente de Nariño. En alerta roja por deslizamientos, algunos municipios en el departamento de Cauca y sur de Chocó. Y en alerta naranja por niveles altos o crecientes ubictas en algunas cuencas de los departamentos de Chocó y occidente de Cauca. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación de pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.